Hola Curiosos del Flamenco, bienvenidos a nuestro canal. En este video te traemos 4 parejas que han hecho del flamenco su modo de vida y tú tienes que conocer. A lo largo de la historia del flamenco han surgido parejas artísticas que han llevado esta dupla de forma excepcional. Y aunque el flamenco es un arte que se caracteriza por ser muy personal, han habido serias excepciones a esta regla, dando lugar a dúos que se han complementado perfectamente. Quédate hasta el final y enamórate de cada una de estas parejas flamencas. Rosario y Antonio Florencia Pérez Padilla, conocida como Rosario, y Antonio Ruiz Soler, conocido como Antonio, marcaron una época importante en el baile flamenco, formando durante 22 años pareja artística. Iniciaron su carrera profesional como los chavalillos sevillanos, en la exposición internacional del pabellón de España, en Lieja, Bélgica, en 1928. Su leyenda como la mejor pareja de baile español, empezó a fraguarse con el espectáculo Las Maravillas, del Teatro Maravillas en Buenos Aires, donde no solo compartieron cartel con Carmen Amaya, sino que encabezaron este espectáculo cuando la bailadora partió de Argentina. Juntos lograron las más altas cimas del éxito. Por ejemplo, en 1949, hacen su debut en el Teatro Fontalba de Madrid, donde tenían programados siete recitales, y tal fue la acogida del público español, que terminaron dando 54 funciones. Su arte los llevó a realizar giras por Argentina, Italia, Francia y Estados Unidos. En este último país vivieron una temporada y lograron un éxito inconcebible. Es allí cuando logran filmar tres películas, Siegfried Girls, Hollywood Cantin y Panamericana. Finalmente, en 1952, debido a discrepancias personales entre ambos artistas, deciden separarse y cada uno de ellos hace su carrera en solitario. Lola Flores y Manolo Caracol María Dolores Flores Ruiz, conocida como Lola Flores, y Manuel Ortega Juárez, conocido como Manolo Caracol, formaron una de las parejas artísticas y sentimentales que quedaron en los anales de la historia española. En 1943, forman pareja artística, estrenando a finales de ese año su espectáculo Zambra, de los poetas y compositores Quintero León y Quiroga. Fue tal el éxito y la aceptación del público español que rápidamente recorrieron toda España. Lola Flores y Manolo Caracol formaron pareja artística en un momento en que ambos ya tenían una carrera reconocida. Dos figuras, dos temperamentos, dos plenitudes en un mismo escenario. Inmortalizaron temas como La Niña del Fuego o La Salvahora. La Niña del Fuego de la Venta en 1951, año en que terminan su relación artística y sentimental. Antonio Gades y Cristina Hoyos. Antonio Esteves Rodenas, conocido como Antonio Gades, y Cristina Hoyos Panadero, conocida como Cristina Hoyos, formaron pareja artística durante 20 años. En 1968, Antonio Gades incorpora su compañía a Cristina Hoyos, compartiendo de esta forma como pareja de baile. Logran viajar por buena parte del mundo y también se convierten en fuente de inspiración para el cineasta Carlos Saura. Y es así como protagonizan varias de sus películas. Entre ellas, la trilogía de Carlos Saura, compuesta por Carmen, El Amor Brujo y Bodas de Sangre. Gades y Hoyos conformaron una pareja con un estilo muy depurado del baile andaluz, en donde la actitud estaba por encima del trabajo técnico propio de los pies. Estos maestros del flamenco formaron pareja artística hasta 1988. Después de esto, cada uno siguió con su carrera en solitario. La Lupe y Curra de María, Susana Lupi Áñez Pinto, conocida como La Lupe, y Francisco Fernández Doblas, conocido como Curro de María, forman una de las parejas artísticas y sentimentales en el flamenco actual. Se conocen en 1999 y ese mismo año fundan su compañía en la ciudad de Málaga, España. Cuando Curro conoce a La Lupe, queda aprendado de su personalidad y del baile y desde entonces su guitarra ha estado al servicio de la bailaora. Es tal la compenetración que han logrado que el mismo Curro confiesa que con solo una mirada se hablan y se entienden. Entre los espectáculos de La Lupe, donde Curro la ha acompañado fielmente con su música, tenemos Retorno, Mudanza, Cartas a Pastora, La Paula y Lenguaje Oculto. Luego de sus actuaciones, más de uno le dice al Curro que su cara mirándola no es normal. Y es que cuando hay amor, la magia se nota y se siente. ¡Difícil! ¡Aba! ¡Abre! 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 Si te gustó este video, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos nuevo material. También te invitamos a dejarnos comentarios y sugerencias si quieres que hablemos de algún tema en especial. Si quieres seguirte adentrando en el apasionante mundo del flamenco, te invitamos a que veas los videos disponibles en nuestro canal. También síguenos en nuestras redes sociales y un gran abrazo Curiosos del Flamenco.